Una persona fallecida se encontraba en Barrio El Recreo, calle Hacia Cantón Pasaquinita, en Santa Rosa de Lima. Es una persona, sexo masculino que tenemos ahí en el Barrio El Recreo, donde una persona que venía padeciendo de diabetes, el día de ayer salió del hospital y se dirigió hacia su hogar y cuando los familiares llegaron este día en la mañana a visitarlo, ya él había fallecido. El fallecido corresponde al nombre de Reinaldo de la Paz Reyes Torres, de 51 años de edad. La causa de la muerte fue por intoxicación alcohólica. Y se supone que como vivía solo, pues tuvo alguna complicación y no había nadie que la auxiliara. Según las investigaciones, la persona fallecida parecía de diabetes y había estado recientemente hospitalizado. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informo para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.